Hola que tal, pues ahorita vamos a ver una video reacción de unas japonesas de una fruta que se llama Durán o algo así y pues la fruta es más o menos así y esta fruta según dicen que huele mal y pues sabe diferente a como huele y pues vamos a ver como experimentan esta reacción las japonesas con la fruta y vamos a ver, let's play ya van llegando ahí ustedes tienen que sentar que no entiendo nada pero se va viendo todo como va pasando y me imagino que tienen que oler la fruta como por si están experimentando un olor diferente que no entiendo nada que no entiendo nada que no entiendo nada ahora tienen que probarlo aquí viene lo más divertido porque van a experimentar como... saben que huele diferente pero me imagino que debe de saber a lo que huele no entiendo nada ¡Oh! 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 y se vea raro porque esa fruta yo nunca la había visto yo nunca la había visto pero me imagino que debe de saber diferente a lo que huele ooo vamos a ver ¡ahhh! vamos a ver vamos a ver no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada claro huele son tan sabor delicioso de odio y entonces empezó esa fruta ¿por qué? y Kino que la sabe está explicando que sabe diferente mas tasty casi alies! ¿verdad? sí sí la sabe Seguirá. ¡Sus Karatea! ¡Sabes! ¡Sus Karatea! ¡Sus Karatea! ¡Oh, ¿y te sacas de este video! ¡No, ¿y te sacas de este video! ¡No, no, 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 no! ¡Sus Karatea! ¡No, no, no, no. ¡Sus Karatea! ¡Bien x 2, 2, 2, 1 ¡Oh! ¡Tocas del todo! Dice que apesta Olerá feo Porque la otra lo probó Y no es una mueca de mal gusto o algo así Como si lo estuvieran obligando a comer, pero... No me habrá ¿Te gustó? ¡Ehhh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Espera! Hace mucho calor No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Ehh, pero, así el color se está buscando. Estaba de que. Ata sorpreta. ¡Se no! ¡Se no! ¡Se no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Seé-no! Ay, mira, mira, aumentando ¡Vamos! pero es muy rico es rico, es rico es rico, es rico es rico es rico es rico me gusta ponerlo porque me imagino que hay que pensar que hay que leer feo ahora es el turno de ella y lo estamos animando yo si quieres es rico 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 7, 7, 8 Y la están animando, para comer todos los queautres Se sostienen las manos Esa es la reacción que hacen los japoneses A ver, déjame ver si entendí Ella dijo que iba a comer más ¿Te va a meter todo eso? 3, 2, 1! ¡Espera! ¡Pruín! 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 Me imagino que como le puedo gustar a ella, a ver si preguntó y lo ha tratado otra vez de probar. No le gustó, pero ni siquiera lo prueban, o sea, no se lo pasa, como que imagino que se va a sentir raro en la boca y no le gustar la sensación. No le gustó la reacción de las japonesas, cómo reaccionaban a la fruta que olía mal y pues algunas sí les gustó y algunas no, o sea, es como por eso, es decir, aquí en México, hay muchas personas que les gustan las frutas y otras que no les gusta esto o no les gusta lo otro, diferentes cosas. Pues sí, hay personas que son así. Bueno, si te gustó el video, dale manita arriba y suscríbete y si quieres más video reacciones aquí abajito en la caja de comentarios, deja por decir si quieres o mándame un link y pues ahí yo veré el video de una reacción o por decir así. Y nos vemos, hasta la próxima y cuídense.